No se sabe con exactitud y de manera oficial cuántos nicaragüenses con discapacidad viven en Costa Rica, pero sí es una realidad que existen migrantes y refugiados con distintas necesidades de atención médica y educativa especializada. En Nicas Migrantes, mi colega Katherine Estrada nos presenta las historias de dos familias nicaragüenses que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidades y que se vieron obligadas a salir debido a la crisis que estalló en Nicaragua en 2018. Veamos cómo impactó en sus vidas el exilio, sus dificultades y sus avances en el país que les ha acogido. Mateo, ¿vos cuántos años tenés? Tengo dos hijos con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, que es problema de audición. Utilizan prótesis para poder escuchar mejor. Él no tiene la capacidad de depender de él mismo. Hay veces él se pone la camisa al revés, él pone el calcio concibe al revés, o los zapatos. Hay cosas que yo le digo, Faru, traeme esta cosa, él me trae otra cosa. Entonces él depende prácticamente de mí. Nacir Faru tiene 44 años y fue diagnosticado en Nicaragua con problemas psicomotores y del lenguaje. Migró a Costa Rica junto con su familia por el contexto represivo y sociopolítico de 2018, al igual que Arlan y Mateo. En Costa Rica no existen registros oficiales del número de personas migrantes nicaragüenses con discapacidad. Entre las 14 mil personas extranjeras a las que ACNUR brinda seguro médico, se estima que al menos 900 nicaragüenses tienen alguna discapacidad, es decir, casi un 7%. Aquí no te niegan la educación, aunque uno esté legal, inclusive yo podría estar ilegal, pero los niños sí tienen todo el derecho para estar estudiando. Los niños entraron a una escuela regular, pero vos vas a la escuela y están las aulas especiales para ellos. Tienen terapia de lenguaje, que en Nicaragua no tenemos terapia de lenguaje para los niños y los niños han tenido un avance increíble, pero todo eso se debe verdad al sistema que hay, porque si yo no hubiese tenido ese apoyo que he tenido tanto de lo que tiene que ver con salud, el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación. ¿Quién es mi bebé? Abrazame a ti. En el caso de Nasir Farouk, el estado costarricense no le brinda la atención gratuita en cuanto a educación y salud, como a las niñas migrantes, porque es mayor de edad y su proceso de regularización migratoria está aún sin respuesta. Me piden dictamen médico, cosa que yo no lo pude traer. Me piden la cédula de él, pero no sé por qué, qué pasó, cuál es el sistema de migración. Cuando yo hice la entrevista a migración, yo lógicamente andaba con él y la muchacha muy amablemente que me atendió a mí hizo un escrito donde se pedía por la discapacidad de él. Yo soy responsable y que el documento cuando me saliera a mí le tenía que salir a él. A mí ya me salió mi cédula, pero a él no. Las trabas migratorias han sido una de las limitaciones que la población nicaragüense en Costa Rica ha experimentado para acceder a ciertos servicios básicos y necesarios para su plena inserción. Arlan y Mateo han tenido atención adecuada para desarrollar habilidades e independencia. Al comienzo yo pensé que nunca iba a poder ver a mi hijo leer. Y entonces es verlo leer y enseñarle qué significa lo que está leyendo. Él está aprendiendo, porque todavía sigue aprendiendo, creo que primero tiene que aprender a leer, tiene que saber qué es lo que está leyendo, tiene que aprender en lesco. Entonces está aprendiendo tres cosas a la vez. El profesor le enseñó a los otros niños cómo podían decirle hola, cómo preguntarle cómo está. Y entonces cuando Arlan miró que todo el aula le estaba diciendo a él hola y le estaban preguntando cómo estaba, entonces a él se le pusieron los ojos llorosos. ¿Por qué? Porque para él él significó que lo iban a entender y se sintió como en casa, por decirlo así. Bandera de Costa Rica, ¿ah? Y esta, bandera de Nicaragua. Nacir Farru no tuvo la oportunidad de aprender lenguaje de señas en Nicaragua. Lorna siente que es una de las barreras para la inserción de su hijo con su entorno. La debilidad que yo vi fue que no me la enseñaron, no hubo una educación especial completa. Me le hicieron bullying. Por maestro. Por maestro, no por alumno. Me lo hicieron bullying. Me lo menospreciaron a él. Él quiere ir al colegio y no está encerrado aquí porque a él se aburre. Lo tengo limitado. Hay momentos que entra en un estado de presión. Entonces yo lo trato de sacar de una u otra manera. Cuando no se acompaña a los chicos y a las familias desde muy temprano, se provoca siempre segregación. Siempre, siempre, siempre. Hay un aislamiento. El chico está aislado, la chica, la familia está aislada. Tener tantas barreras en el entorno provoca también menor acceso al trabajo de la familia, de la misma familia, menor acceso a la educación, menor acceso a todos los derechos que tenemos las personas y eso genera como una espiral. Lorna espera tener el documento de identidad de Farrukh lo más pronto posible para que acceda a atenciones básicas y oportunidades. Por su parte, Nadia aplaude los avances del sistema educativo e inclusivo costarricense y le es inevitable comparar con su experiencia en Nicaragua. Yo creo que hay las condiciones, inclusive para una persona que anda en silla de ruedas, en los baños, en la entrada, a cualquier lugar. A ver que hay las condiciones para que personas así se movilicen. Si alguien trabaja y tiene lenguaje de señas, te ponen el rótulo ahí de que la persona no escucha para que sepas cómo te va a dirigir a él. Yo creo que aquí sí permiten que las personas con capacidades diferentes o especiales se inserten a la sociedad. Y miro grupos de chavalos, todos con lenguaje de señas, comunicándose y viviendo una vida normal, que es lo que yo quiero para mis hijos, integrado en la sociedad. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.